Hola gente, yo soy Mika Soloai, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video Bueno chiquitinas, ¿cómo están? ¿Hace cuánto que no hago un video cocinando? Y hace cuánto, en realidad no hago un video, hace muchísimo tiempo Que no hago un video, yo sé que ustedes necesitan este video para seguir viviendo Porque necesitan saber la receta de la tortilla española verdadera De las verdaderas Es verdad De las recontras verdaderas La posta es que estoy con mucha lija, ustedes saben que yo soy una chica que le encanta comer Me encanta comer todo lo que tenga que ver con la papa, con la papa Soy fanática de las papas, a mí me hace un pedazo de papa con caca y yo me la como igual O sea, como si está chiquitina o no, que sí Ya basta de estupidez Bueno, pero para seguir este video tenemos que presentar a alguien Que ella viene desde muy muy lejos Desde un lugar que es como un paraíso Como ese lugar magnífico que todos queremos ir Y tenemos la suerte de tenerla de invitada en este canal Ya fueron, ya no leen, viste que le mostré mi casa un día No importa, fuiste a otra ahora, venís de otra Así que con todas y con todos, Sofía deja aquí esta posta Así que con todas y con todos ustedes, la mismísima, la inigualable, la inalcanzable, la irrepetible ¡Woooh! ¡Sofía! ¡Woooh! ¡Ay, linda! ¡Qué presentación! ¡Holi! ¡Holi! ¡Hola! ¿Estoy bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy bien! ¡Hola! ¿Estoy bien? ¿Cómo estás, chiquitina? ¿Qué es lo que nos contás de nuevo de este maravilloso lugar que queremos saber? ¡Hol! 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 ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Mirá lo que dejó! ¡Mirá lo que dejó para allá! ¡Ay, me dejaste una sola! ¡Me comí dos! ¡Qué mala! Bueno, yo me voy a comer una porque tengo la verdadera lija No aguanto para que este video se termine porque la verdad es que me muero de hambre No queremos cortar las papas, ¿no? No queremos cortar las papas, ¿no? No queremos cortar las papas, ¿no? Así que vamos a hacer masca ¡Dale! Que huele los ojos y acá ¡Uno! ¡Dos! ¡Y red! ¡Miren! ¡Los están cortadas! ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos las papas A ver, voy a hacer otra cosita Vamos a separar un poco de papas Dame que me falta cortar estas Bueno, el primer paso para hacer esta deliciosa comida magnífica que creo que a todo el mundo le canta Y si a alguien no le gusta la tortilla de papas, la verdad es que esa persona se merece lo peor ¿Me escucharon? Bueno, ahí tenemos ¡Ay, no! Quiero que miren mis... Miren lo que son mis uñas Me agarró una crisis, se me salió una y me las empecé a arrancar todas y bueno, ahí estamos Tengo de una mano uñas y de otra no ¡Loca! ¡Ve que estás loca! Pero bueno, ignoremos eso Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es pelar las papas, cortarlas, todo eso Bueno, faltaron... El truco no salió tan bien, así que sí que vamos a cortarlo un poquito Bueno, voy a prender la cocina Acompáñame, acompáñame que voy a prender la cocina porque a mí me encanta encender el fuego ¡No! Tenemos que apretar este botón y prenderla, ¿ok? Tienes diosa, boluda, es que nunca viste esto, ¿entendés? Es una cocina nueva, entonces estoy como nerviosa ¡Ay, me agarré corriente! ¡Ay, mira! ¡Argentinosa, mentira, me agarré corriente! Listo, ahí ya tenemos el sartén y el fuego cocinado, así que... ¡Bien! Bueno, el primer paso es pelar las papas, ponerlas acá y ahora seguimos con lo que viene Bueno, acá tenemos las papas ya listas, lo voy a agarrar con esta mano, obvio que es la que tengo uñas Como para que quede... ¡Ay, mira que lindas mis uñas! ¡Ah, lo revendido! ¡Está calentito! No, porque esto no puede quemar La receta llevaría huevos, tres huevos, jamón, queso, papa... ¡Ay, por qué ponía juego de locutor! ¡A qué plancheaba la traba! Y condimentos Solamente vamos a necesitar esto para esta tortilla riquísima Bueno, chiquitinas, ahora llegó el momento de romper... Los huevos que yo voy a borrar Nosotras fanáticas de romper cosas Bueno, ¿vamos? Así rompo los huevos yo, la que fue después ¿Los rompo así? No, no, que queda toda la cáscara, mira Y con una mano también puedo, mira Bueno, huevos, ahí tenemos y condimento para la pizza, me dijo mi mamá que lo ponga solamente Chicos, primero saqué todo como el juguito y después saqué la yema ¡Me encanta! ¡Me gusta! ¡Me gusta, me encanta, gente! ¡Me gusta, me encanta! ¡Ay, qué chico! ¿Sofi empezaste la escuela? Sí, yo empecé en chiquitinas, solo les di un 10 yo ¿Eh? Yo les di un 10 ¡Ay, qué rico! Imaginate que tenés un 10 ya Y bueno, yo mientras voy cortando esto Que le quiero poner pedacitos de jamón y todo eso, muy rico Mira, ya se debe querer comer un pedacito de jamón Ya la gobernó Y bueno, dos para cada una Y rala No No sé Yo puse cosas guaras en mi club Y me apareció Torta de mantecol ¿Torta de mantecol? Sí, torta de mantecol Y me saltó ¿Una torta de mantecol? Sí Denle like si quieren que hagamos la torta de mantecol Ay, yo estoy mal porque el otro día me pusieron la segunda dosis de la vacuna Te duele el brazo, ¿no? Sí, me duele el bracito Sí, me duele el bracito ¡Ah! Lo probaba la otra A ver, tiene sal ¡Ay! Tengo que sacar las papas, se me están quemando las... ¡Para gente! ¡No! ¡Se me quemaron las papas! ¡Tremendo las papas! ¡No, no! ¡Se me quemaron las papas! ¡Se me quemaron las papas! Esta torta de papas va a ser un poco tostada Miren estas Que veníamos haciendo a regalar esto miremos Yo la quiero otra noche ¿Qué? Sí Miren, miren chicos ¡Ah! ¿Se hace el canchero conmigo? Conmigo no Conmigo no Bueno, entreveradas con las otras papas como que ni se nota que se quemaron Acá me queda la última tanda Acá ya piqué el queso, el jamón Ay, Sofí no comas el huevo, te va a hacer mal ¡Ay! No lo estaba comiendo ¿Me mezclamos todos juntos más esto? Sí Mira mi mamá ayudan más No quiere que la... A ver, pero bueno, saludá a las chiquitinas Hola, no me puedo ¿Tres jamoncitos locos le pusiste más? ¿Eso para toda la tortilla? No, pero hay que hacer la otra Pero no importa, que salga una revista y la otra bueno Ahora le mandas así Oh queso O sea mezclamos todos juntos Sofía, ¿entendiste? Sí Estás re que ni estás apretando la tensión Re mentirosa Las de abajo no están quemadas Ay, dame una Gracias Ay, qué rico Y ahí mezclamos todo ¿Se entiende? Y ahí ya está Una nueva Juana, se lo hago un poco bien Oh, dale, dale, dale Dale ¿Así está bien? 80 para hacer una tortilla de papa ¿Así está bien? Sí Mira que es esta 1, 2, 3, 4 Bueno, y ahí le ponen más porque dice ella que no alcanza No alcanza, no alcanza Yo espero que alcance porque la verdad que mi panza se está por morir del hambre que tengo, chicas Miren quién vino recién de la calle Y está lloviendo afuera Hoy es la tormenta de Santa Rosa para la gente que está mirando este video Mirenlo Está todo mojado Este es un vago de... Miren, está enojado ¡OCHE TU MADRE! Bueno chiquitinas, ya estamos casi terminando de cocinar Bueno, nos falta todavía Pero bueno, mezclamos todo ese coso y ahora lo vamos a cocinar, ¿ok? Eh, bueno, esto va a ir ahí, ¿ok? Todo este masacote va a ir directamente a la sartén Y ya tendríamos la tortilla, ¿no? Tendría Así que nada, contenta porque ya la panza me ruge del hambre que tengo ¡Hay más esquema! ¡Qué riquísimo! Yo quiero comer ese pedazo así, así Ahí vamos haciendo Le tengo una fe a esta tortilla de papá O es el hambre que tengo, me parece que la veo con ojos de amor Estoy mandando un reposito al horno Lo va a dar vuelta mi papita Fiona A ver, a ver, a ver cómo le sale Dale, enseñanos Si vos sabés hacer todo ¡Ahhh! 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 ¡¿Qué?! ¿Qué?! Y al final del video los vemos y las vamos a saludar Y bueno, acá tenemos nuestra hijita apreciada Nuestra tortilla Miren, 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 la hizo mi papi ¿Puedes saludar, por favor? Bueno, llegó el momento de bostar nuestra... Vamos a probarla acá Bueno, chiquitinas, llegó el momento de probar A mí me gusta tostadita, el olor es magnífico Olor es felicidad, un olor al culo, ¿no? La tortilla con la manado Ay, esperadme Para que yo voy a copiarme a Sofía porque esto está muy caliente Entonces con un papelito como ahí, tipo fina, delicada Se siente súper raro tener las manos sin uñas Como que ya me acostumbré a tener las con uñas que siento raro Bueno, vamos a degustarla, a ver qué onda esto Ay, no me da tortillas, no sé, no sé qué pasa ¿Te da qué? Una coquilla, no sé Una coquilla Una coquilla ¿Qué? Deliciosa Le doy un 10 Chiquitinas, espero que les haya gustado este video Gracias a todas por ver Ahora vamos a mandar los saludos que nosotros siempre mandamos Que comentan muchas veces acá abajo Gracias a todos y a todas por mirar este video Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Y los saludos son para... Agustina Y nos vemos en el próximo